Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Sprinter Cell Blacklist Vamos a continuar esto, donde lo dejamos Guardando datos ¿Ya? ¡Ventaja! Nuestra pista sobre la lista negra no era lo que esperábamos Briggs ha estado interrogando a Cobin Cobin no es tan listo para atender esa trampa Ni tan tonto para jugarse la vida metiéndonos en ella Cierto, además otras fuentes respaldan lo que dicen Los ingenieros han dejado un rastro de información falsa Para enviarnos a un campo de minas A ver qué encuentran los equipos de... Deberían haber vuelto Charlie está buscándolos ¿Qué iban a volver? Están todos muertos ya, a esta altura ¿Qué te ha puesto? Carly Zuckerberg Los otros equipos Estaba lleno de trampas Sois los únicos que habéis salido vivos ¡Ven! Los ingenieros sabían que el gobierno negaría la operación Por eso lo grabaron Acaban de emitir el vídeo online Sam Hemos sacado una idea del hardware que encontraste Ya sabemos quién manda a los ingenieros ¿Quién? ¡Qué rápido! Fue fácil, demasiado Era como si quisieran que supiésemos quién es ¿Quién es? Señal de confianza nos está provocando Pero ya tenemos objetivo Majid Sadiq Ex agente del MI6 Por eso sabía lo que buscaríamos después de Guam ¿Y cómo hacer que picáramos? Señora presidenta Me alegro de verle, señor Fisher ¿Estina Fernández? Lamento su pérdida Sabemos a quién buscamos Majid Sadiq Él dirige a los ingenieros Enviaré el informe a su oficina Buen trabajo Esto nos aclara ¿El Inmatey? No, directamente no Pero cargué los nuevos datos de su oficina ¿Su gente ha señalado Dallas como posible objetivo? Sí Seguridad Nacional ya está cubriendo cinco ciudades más La mejor opción para proteger Dallas Es mandar a Forekelon Para que aborte un posible ataque ¿Pueden hacerlo a tiempo? Por supuesto ¿Bachelet en dieta? Los detendremos Ok, he desbloqueado una nueva misión entonces Fortaleza completada ¿Y qué pasa ahora? Grim, ¿qué tal va todo? Bien, ajustando todo para la siguiente operación Ya ¿Y Charlie? Distraído La concentración no es su fuerte No, estoy bien con la Es todo por ahora Esto, 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 todo, amigos Atribuciones del avión Briggs Hola Briggs Pensé que seguirías en la enfermería tras lo de Miragua Bah, eran solo arañazos Nada, progreso ¿Cómo es eso? Ah no, para ver los progresos Muy bien Atrás Tres Chao Briggs Ok, tu se feliz Briggs Yo voy a meterme libre Seleccionamos esta nueva misión ¿Cuál es esta? Cazando monstruos en la sombra Vamos aquí La grabación del que puede ser uno de los días más sangrientos de la historia de las fuerzas especiales Se ha puesto online Y muestra a soldados de élite estadounidenses tiroteados por miembros de los ingenieros ¿Ya? Debido a la dureza de sus imágenes, no les mostraremos el vídeo La presidenta Cadwell ha prometido vengar la muerte de los que han caído Y seguir con la lucha antiterrorista Pero en el Capitolio hay muchos escépticos sobre su capacidad de guiar el país en esta crisis Todo porque es mujer, ¿no es cierto? Todo porque es mujer Iniciar Hemos cruzado los datos de la NSA con otras tres fuentes Todo apunta a que Dallas es el objetivo, pero no hay lugar concreto Los puntos más probables son aquí y aquí Estadio y Acuario Aterricemos en Lovefield en lugar de Fort Worth Nos ahorrará tiempo para llegar al lugar Zuckerberg Lo tendré informado en todo momento, ¿preguntas? Sí, ¿qué le pasa a Charlie? Ya se lo he dicho a Green Pero no a mí ¿Qué pasó? He cargado datos del NCTC de las grandes ciudades A ver qué salía en la lista de los no vuelo ¿Ya? ¿Qué es esto? Nada O tal vez todo La agencia de transportes de Chicago Tuvo inactiva a cinco horas la lista de no autorizados a volar Por mantenimiento del sistema Deja de terminar Cotequé la lista de pasajeros de los vuelos que llegaron Contra la lista de no autorizados Salieron seis nombres Ahora mira esto Las cámaras de seguridad del aeropuerto O'Hare Esos seis tipos salen juntos No digo que sea irrelevante, pero no es prioritario Tenemos análisis de varias agencias confirmando que es Dallas Eso prueba mi teoría Nadie dijo una mierda antes de lo de Juan La última vez que los ingenieros soltaron algo en la red Un grupo de fuerzas especiales fue masacrado ¿Qué hacemos entonces? ¿A cuánto está Chicago si nos desviamos? Muy lejos, Sam Solo tenemos una oportunidad Si lo de Chicago no es nada No habrá tiempo de ir a Dallas ¿Sam? ¿Por qué me la juego? ¿Por Zuckerberg o por lo...? Ya, vámonos más ¿Cómo retrasar la misión? Si pongo retrasar la misión Bueno, partí... Lémosle Vamos a Chicago Que Charlie vea unas líneas no significa nada La presidenta... Cadwell me dio mando pleno sobre esta operación Y puede quitártelo si desoye su orden de ir a Dallas Un ataque directo no tiene sentido No después de lo de Sadiq en Miragua ¿Qué es eso? Los SWAT de Chicago Responden a una situación de rehenes Prepara el helicóptero Según los diagramas, el lugar es un laberinto Y hay rehenes El gas somnífero neutralizará a los malos sin dañar a los civiles Y las cámaras adhesivas te ayudarán a apuntar Es lo mejor Ok Dispositivos Gas lagrimógeno Comprar y equiparse Gas somnífero El ruido adhesivo Igual sirve su resto Así que... Listo ¡Para atrás! ¿Qué puedo mejorar? ¡Ballesta! ¡Yo! En visor tengo todo al máximo Dispositivos Trasgo operativo ¿Qué podría comprar? Yo voy a comprarme... Comprar nomás Comprar Ya, esta... La nanofibra sigilosa Parece que es mejor Comprar y equiparse Bien Entonces el torso quizás debe ser mejor de la... Si es que actualizo todo A ver Comprar Comprar No voy a actualizarlo todavía Ya me falta... Puta, me faltó dinero Ya, pero para la siguiente Lo vamos a hacer Atrás Atrás Salí bien Hicimos la misión Vamos Vamos papito Papurri Papá Démosle 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 No vamos a dar marcha atrás Pero hay algo aquí Como una alarma ¿O no? Vámonos Dispara las luces para caer en la sombra Ok Abramos esto Eh Vamos para allá No puedo cruzar por aquí Estoy en el mall Abramos esto Eh ¿Cuántos tipos ahora han? Debo llegar allá Hay tipos Hay tipos por allá Voy a intentar No molestrar a nadie ¿Pirolina? ¡Ah, vamos a leer o no! ¡Padre dobry! ¿Qué haces? Acabas Chau estas traje brillan en la oscuridad para indicarme para verme las sombras, muy bien ya porque no bien Hay más de alguien ahí, ¿o no? Hola, compadre Tranquilín Imbécil Vamos por las... ¿Qué crestas pusieron aquí? C4 ¡Armada! Concha le vale Vamos relajadamente Eso ¿Qué detecté? ¡Claro! ¡Vamos a encontrar un árbol para hacer que nos estrenamos en su casa! ¡Sam! Creo que puedes evitar la sala atravesando los conductos de ventilación. Hay un acceso detrás del escenario, pero no está al nivel del suelo. No importa. Cuando lleguen aquí, estoy listo. ¿Sabes qué? No están a los pocos, hombre. Deben ser a los pocos. Deben ser a los pocos. No esperas a mirarme uno de ellos. Todos están bajando. ¡Ah! ¡Justo así! ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago aquí? Tranquilo, hombre. Hay varios tipos dando vueltas. No paso nada, amigo. Tu compañero no está muerto no más. Estoy tranquilo. No queréis navegar a tu amigo? machense. ¡F**k! ¡Shh! ¡Eso! ¿Qué más pillé? ¡No me hagas abajo! ¡No! ¡Shh! ¡Cayó! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Cayó! ¡Ven a ver a tu amigo! ¡Ven a ver a tu amigo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Cayó! ¡Eso! ¡Ven a verlo! Y aquí para... acá... ¡Vamos! ¡Abre! ¡Buenísima! Novatos Novatos, ya, 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 ya Eso quería ser yo Eran puros fucking novatos Buena Nada Está terrible oscuro aquí Aja Debo recordar que los enemigos tienen problemas para verme en la oscuridad Muerte por aquí Debo llegar allá Lo chistoso es que yo me veo con las luces pero el enemigo no me ve ni cantando Ahí te ves Vamos con esta edición Pellado que loro ¿Vamos para acá? Tengo la edición nocturna, ¿no es cierto? ¿Ves algo? ¿Sabes que es esto? Con la edición nocturna Veo menos Inclusive Que con la otra Con el visor sónico No hay nadie aquí No hay nadie Oh, están terribles Activos estos tipos Ya, vamos, vamos Vamos No use explosivos cerca de los rehenes Parece que las policías están detrás del perimetro Paso Ya ¿Y cómo lo hago con los...? Hay un tipo acá arriba Hay un tipo acá arriba No hay nadie, compadre Cresta casi me pilla ese loco Nadie Agradecería algo de ayuda Ven para acá Ven para acá constantemente ¡FU**! Me tienen más visto que la cresta VVVam Silencio Eso ¿Vieron el cuerpo? ¿Viste el cuerpo? Tenemos una baja ¡Aquí! Está muerto Silencio, silencio, silencio ¿Le hice? ¿Le hice? ¿Qué están haciendo? Voy No sé si a dónde crees que voy Estoy aquí René-chan Vamos hacia abajo Este pasillo está a la descubierta Busca tuberías por el techo Puedes usarlas para cruzarlo Vale, pero tengo que capturar a ese tipo que está ahí ¿Dónde está mi arma? La 2 2 ¿Dónde está el arma? La Oh, no sé si la traje el arma La eléctrica La 3 es, ¿no es cierto? Ahí está Mierda, mierda La última vez que me dieron fue aquí Ven, ven, ven Shh, ¿cayó qué? Shh, callao No estoy Está escondido Dace una granada y sácale de ahí Necesito que me cubra ¡Te cubro! ¡Cubro! ¡Cubrio! ¡Franco! ¡There you are! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo! ¡Fuck! ¡Aaah! Puta, vi otro tipo ahí No lo caché ¡Aaah! Ya, a ver, hola La tengo más o menos La tengo más o menos ready Ya Ese pasillo está a la descubierta Busca tuberías por el techo Puedes usarlas para cruzarlo Vale Vale Tranquilo Se dio vuelta ese Vamos Ese amigo El que va a venir para acá Debería Debería venir de nuevo ¿No es cierto? Ven para acá Ven para acá Haz tu recurrido Haz tu fucking recurrido Ven, 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 ven Cualquier persona normal Te vería Estando escondido aquí Eso Espera Saca el cuerpo de aquí Muevelo un poquito Espera Aún es uno de los brigios ¿No es cierto? No sabe No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Quiero capturar ese tipo Que hice capturar Por la cresta Pero primero Tengo que matar Más este Que esta carrera Eso Vamos para arriba ¿Dónde está el otro tipo? ¿Qué decir? ¿El mismo tipo? Dale, 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 dale No olvidenlo Como que no se Ni se dieron cuenta Que hice Ya Ya Tengo un doctor Ya Ya Asegurado Listo Y ahora Vámonos Le hicimos Compadritos Bien ¿Tengo miedo? Tengo miedo Bien, Sam Estás entrando en una vieja cloaca Parece que lleva hacia una planta de filtrado de agua ¿Ya? Eso podría ser su objetivo ¿Y eso? ¿Un don? Eso Filete al dron No, el dron no nos responde Espera Enviamos otro Eso Agárralo Filete Van a contaminar Todo el agua ¿Cómo le quito la bomba A los rehenes? Un código El disco De mi cinturón Te he dicho lo que querías Te he ayudado No puedo es matarme Por favor Lo hemos oído, Sam Me ha dado un disco Lo conectaré a mi ENSAT Mándalos a los SWAT de Chicago Dale las gracias por su paciencia Sam Según las cámaras La furgoneta que Charlie marcó en el aeropuerto Ha llegado hace una hora Mierda ¿Llegamos tarde? Aún no lo sabemos ¡Deprisa! Vale Aguardando Vale Dicemos acá atrás ¿Qué hay? Ni una weá Vamos adelante entonces ¡Arriba! ¡Arriba! Drones de reconocimiento Ya Vale Sam Tienes que saber algo sobre los drones Un disparo los pone fuera de juego Pero dos Con dos explota la carga que llevan Se me ha ocurrido que No sé A lo mejor Te puede ser útil Yeah Llegar infiltrado Fucking drone Que me Inutiliza a mi Callao 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 No Si no me veía Tenía en la media tubería al frente Power Power Me tiene bloqueado El visor El visor Fuck Fuck Ah Está bueno Justo Me tiraron Una nav Ya Nicolás Debo tener Paciencia Atrás Vale Vale Sam Tienes que saber algo sobre los drones Un disparo los pone fuera de juego Pero dos Con dos explota la carga que llevan Se me ha ocurrido que No sé A lo mejor Te puede ser útil Allá Viene ahí un tipo Ven 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 Venga Venga Ven 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 para acá Papito 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 Callao Vale Ser dos veces Culeao Ahí teni Que onda fue Que Vieron los movimientos de ese hombre? PING ¿Cuántos drones tienen aquí? Tira Tira drones Como si fuera Si fueran varadas las cosas Ese me está bloqueando el visor Hijo de tu madre Fíjate al drone nomás Tranquilain Ven para acá Que hueá Con tu drone Hijo de tu madre Que detecta mi baba Buena Otro punto de acceso Buena Buena Buenísima Vamos Vamos Se ve nada Al parecer Callao Munición Puedo verte acercándote a la depuradora Si consigues subir al tejado Hay un acceso allí Al tejado ¿Qué? ¿Qué? Digo ¿Qué? ¿Qué? Digo ¿Qué? ¿Listo? Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Me voy para el lado Q No vale Vamos por acá Supongo No es por aquí Pues por acá Masión de exploración Excelente Bien Bien Hay un portátil ahí abajo Vamos por él Me pegué una subida Imbécil Pero Al fin y al cabo Todo resultó bien Portátil Ahora vamos Nos enfrentamos a profesionales Tienen controlada la seguridad de la planta No solo la seguridad Todos los sistemas Tendré que deshacer su hackeo Para abrir la puerta O no podrás llegar hasta esa porquería Que le echan al agua Date prisa Bien Ya está Puedes pasar, Sam Vale Justo lo había hecho Y acá Aquí otro método de llegar, parece Vamos Vamos Cierra dos bombas Sam, están bombeando el bioagente en dos puntos Me encargaré de ellos Si mantenemos el agua contaminada dentro de esta planta Fuck Intentaré cerrar la válvula de salida Hazlo Faltan diez minutos para que el nivel de contaminación sea crítico Nos veremos En la siguiente edición de Splinterster Racklist Adiósito Si te gustó este video Por favor no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en facebook.com Slashbardocuno Y también en twitter.com Slashbardocuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardoc.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Huevo perdido Huevo Huevo